Señor, me cansa la vida, tengo la garganta ronca de gritar sobre los mares, la voz de la María sola, Señor, me cansa la vida, y el universo me ahoga, Señor. Me dejaste solo, solo con el mar a solas. O tú y yo jugando estamos al escondite, Señor. Por la voz con que te llamo, Jesús. Por todas partes te busco, Jesús. Por todas partes te busco, Jesús. Por todas partes te encuentro, y en todas partes te encuentro, y en todas partes te encuentro. Solo por irte a buscar. Solo por irte a buscar. Solo por irte a buscar. Por todas partes te encuentro, Jesús. Por todas partes te encuentro, Jesús. Por todas partes te encuentro, Jesús. 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 Santa María. 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 Amén. 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 Y la contracts de Antonio Machado y música de Juan García. Ave María, de Tomás Luis de Victoria y Обonyxesu de Palestrina. Lo ha hecho con su maestría de siempre. Antes de comenzar con la presentación del peregrinero, me gustaría pediros a todos una pequeña licencia. Quiero recordar a dos personas muy especiales, a una amiga y gran cofrade con letras mayúsculas, hija de cofrade, madre de cofrades y esposa de cofrade. Me estoy refiriendo a Ero Carrasco y, por otra parte, también a Antoñito Carrasco, el presidente de todas las cofradías, como a él le gustaba llamarse, y caballero cofrade en el año 2010. Aunque sus cuerpos no nos acompañen hoy, sus almas están con nosotros. Sé que ahora mismo Ero me estará diciendo que no hace falta reconocerle nada, porque lo que hizo por la Semana Santa de Jerez lo hizo con el corazón en la mano y con la fe que mueve a todo buen cristiano. Me gustaría que le rindiéramos un pequeño pero sincero homenaje a los dos, de la que fue su otra familia, la familia que formamos, los cofrades de Jerez. Reverendo párroco don Antonio María Rejano y vicario párroquial. Señor, señor alcaldesa y miembros de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Señor presidente de la Junta de Cofradías. Autoridades civiles y militares. Hermanos mayores de las distintas cofradías. Cofradías, cofrades que hoy nos acompañan, familia de Pedro Alberto, querido pregonero, señoras y señores. Hoy nos encontramos en el pórtico de la Semana Santa de Jerez. Falta una semana para que nuestras calles se transformen en Jerusalén. Bien, nosotros, como cofrades, haremos que nuestro pueblo se inunde de Evangelio. Porque si os fijáis bien, nuestros pasos solo son eso. Las caras de nuestros cristos, nuestras vírgenes, todo es una explicación del Evangelio. Es, en definitiva, una representación de un momento concreto de la pasión que nosotros, con orgullos, ponemos en la calle para mostrarlo al mundo entero. Pero no me corresponde a mí el pregonar esta Semana Grande de Jerez. Tan solo estoy aquí en nombre del mundo cofrade, para presentaros a la persona encargada de hacerlo. Estamos seguros de haber acertado en su designación, porque todo aquello que sale del corazón convence. Y Pedro Alberto os hablará hoy desde el corazón. Un corazón que, más que nunca, estoy seguro, se siente jerezano. Mi presencia en este acto se debe a Pedro Alberto, que con una petición sugerente me encomendó la tarea de realizar esta presentación. Bien, intentaré, con mis palabras, transmitir lo mejor que pueda un poco de la vida de nuestro pregonero. Nace en Badajoz en el año 1966 y se cría en Villar del Rey. Sus padres, Antonio y Antonia, profundamente creyente ambos, tuvieron tres hijos, siendo el menor de ellos. En el año 1979 decide ingresar en el seminario, casi con la única pretensión de estudiar en condiciones. En realidad, se decidió por el seminario porque conoció a varios seminaristas en un campamento de verano en la playa y le resultaba muy interesante su estilo de vida. La vocación se fue fraguando poco a poco, discerniendo entre la vida laical, religiosa como redentorista o como cura diocesano. Tan solo, al final, ya en teología, su decisión fue ser cura y cura diocesano. Y creo que no se equivocó al interpretar la voluntad de Dios sobre él. Su carácter, creo, ha sido el mismo siempre. Un tanto alocado y enemigo de convencionalismos estériles. Por ello, se empeñó en ser objetor de conciencia al servicio militar, cuando lo fácil hubiese sido hacer la mili, ser uno más y no usar ese derecho constitucional. Eso le supuso más de un quebrereo de cabeza, pero se siente muy orgulloso de mantener su opción hasta el final. Cumplió la prestación social en cáritas diocesana durante dieciocho meses. Y en ese periodo recibió la ordenación sacerdotal. A la vez, el encargo de acompañar los primeros días de la parroquia a la que sirve ahora como párroco, la de Perpetuo Socorro de Badajoz. Finalizada la presentación, don Antonio Montero, obispo entonces, lo destinó a San Vicente de Alcántara, donde estuvo ocho años. Pasado este tiempo, regresó al Perpetuo Socorro, siendo también capellán y profesor en el Colegio Sagrada Familia de Badajoz. Tras otro ocho años, lo destina don Santiago a Jerez, donde está entre nosotros casi otros ocho años y de nuevo al Perpetuo Socorro. Actualmente, cursa licenciatura de Humanidades en la Universidad Pontificia de Salamanca, que combina con su labor pastoreal. Hablar de un amigo es tarea fácil, siempre que sepamos ordenar los recuerdos y los sentimientos que hemos compartido a lo largo de nuestras vidas. Y que en momentos como este, hemos de poner en evidencia, para demostrar sin reservas, nuestro aprecio y poner en valor la amistad de la que siempre nos sentimos honrados. En primer lugar, Pedro Alberto, quiero felicitarte por haber aceptado ser pregonero de la Semana Santa de Jerez y también a la Junta de Cofradías por haberte propuesto. Mi felicitación a todos los que han participado en esta decisión, porque creo que han acertado plenamente en la elección de pregonero. Evidentemente, yo no os voy a descubrir ahora las cualidades de Pedro Alberto. Ya sé que cualquiera de vosotros que lo haya tratado mínimamente, habrá podido darse cuenta de ese carácter apable y acogedor que le caracteriza. Hombre de mirada noble y transparente, comprometido con todo lo que emprende, generoso y entregado humana y cristianamente, dejando la huella de su buen hacer en todo lo realizado de manera especial en su labor sacerdotal. Se siente profundamente agradecido a Jerez, especialmente porque le enseñó a ser cura con las cofradías, pues hasta entonces se podría decir que no había trabajado de cerca con ellas ni las conocía. Ha aprendido a respetarlas, sabe de sus defectos, peligros y tentaciones, pero sabe también de sus virtudes y potencialidades. No quisiera extenderme más, pues con estas breves notas he pretendido ser lo suficientemente explícitos para emplazaros a todos a ser testigos del pregón de nuestra Semana Santa, en el que Pedro Alberto, nuestro pregonero, nos transmitirá sus vivencias hechas palabras, preparándonos para vivir un año más la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Termino, ya que hoy no es mi día, sino el tuyo, pero tampoco quiero dejar pasar este momento para decirte que pongas todo tu corazón y toda tu alma en ello. No tengo ningún tipo de duda de que nos has preparado un pregón a la altura de tu personalidad, lleno de contenidos y mensajes que nos llegarán directos al corazón. No puedo decirte más que suerte, toma el llamador de este paso imaginario, da los primeros toques para llamar al corazón de los cofrades. Que va a sonar tu voz para anunciar a los cuatro vientos, que vuelve la pasión de Cristo para redimirnos con su muerte y salvarnos con su gloriosa resurrección. Ha llegado tu momento, tuya es la palabra. Miguel, se ha permitido una licencia, yo también me voy a permitir otra. Es que hoy, hace tres años, la Iglesia Universal vivía el acontecimiento de la elección del Papa Francisco. La renuncia, unos días antes, del Papa Benedicto XVI, momentos importantísimos pues para la Iglesia. Quizá esta licencia será tan solo invitaros a todos a expresar con un aplauso la presencia del Papa Francisco en nuestra Iglesia y en el mundo, auténtico pregonero del Evangelio de Cristo. Ya viene la Luna señoreando su grandeza, creciendo por momentos y llega avisando que su esplendor traerá el recuerdo atronador de martillos contra clavos y también de dolores de una madre que acompaña con su luto y cura, con sus lágrimas, las heridas de su único hijo. La misma Luna llena de esta primavera de Jerez, testigo luminoso fue de aquellas noches de pavor por los montes y las calles de Jerusalén. La misma. Y yo le pido desde ahora, sélo de nuevo, luna llena, por Dios te conmino, que veas tornar en gozo ese dolor de muerte que rasga y aniquila y baña con tu luz de plata el derroche de hermosura de esta Semana Santa, que esta Semana Santa tesora. Así, en Jerez, de nuevo, sufra la muerte su muerte, muerte de vergüenza y herida eterna, y sienta el hombre, jerezano y jerezana, que nace de su pecho la salvación de Cristo resucitado, regalada con derroche desde su costado abierto. Señora alcaldesa, señor presidente de la Junta de Cofradías, estimado compañero don Antonio María Párroco, en su persona saludo también aquí presente a mi entrañable don Miguel Ángel, equipo de gobierno, corporación municipal, autoridades presentes, hermanos mayores, miembros de las juntas de gobierno, cronista de la ciudad y cronistas de las diversas cofradías y hermandades de Jerez de los Caballeros, miembros de la Junta de Cofradías, les saludo y agradezco sinceramente que hayan tenido a bien proponerme para este encargo de ser pregonero, responsabilidad que acepté con profunda emoción y altísima gratitud por cuanto Jerez significó, significa y desde luego significará para mí. Mi saludo y mi felicitación también al caballero Cofrade 2016, don Miguel Hernández Granado y a los galardonados Cruz de Guía. Y queridos todos, jerezanas y jerezanos que habéis venido a este singular teatro, querida familia, sobre todo mi madre que me acompaña, mi prima hermana, queridos amigos de aquí y los venidos de fuera, de Badajoz, de San Vicente, que me acompañáis en este día tan importante para Jerez de los Caballeros y para mí. Buenos días. Querido Miguel, gracias por tus palabras y sobre todo por haber aceptado escribirlas y leerlas en este acto solemne. Quien te conoce sabe que difícilmente quieres notoriedad en cuantas cosas ocupan tus manos, ni la quieres, ni la buscas, y mira que han sido y son importantes esas cosas. Sin embargo, te entregas a ellas con fidelidad, con sacrificio, con entusiasmo, ayudando en la segunda fila, como tú solías decirme. Pero, ¿sabes? Si te propuse que fueras tú quien subiera a este escenario, fue porque creo que tú encarnas y representas perfectamente, siguiendo tus mismas palabras, a esa gran e inmensa segunda fila de la Semana Santa jerezana, que de segunda, en realidad, no tiene nada. El gran colectivo humano que son los miembros de cada una de las cofradías, que directamente curran, como tú, en los más diversos servicios administrativos y de intendencia, montadores de pasos y vestidoras, y vestidores de imágenes, a veces los mismos en todo o en casi todo, las damas, voluntarios en general, los hermanos inscritos, aunque solo sean de pecha, capataces, hermanos de paso y grupos de costaleros, e incluyo a los sacerdotes acompañantes y a las sacristanas tan serviciales, y a los componentes de las bandas cofrades, catalinos, nuestro padre Jesús y la añorada del Eceomo, y a esas otras bandas sin vincular a ninguna cofradía, pero que son de todas, la entusiasta agrupación musical Maestro Sousa de la OGE y la sin igual asociación musical Jerez de los Caballeros. Esa gran multitud se multiplica en inmenso gentío cuando pienso en los niños y adultos que alumbran cada procesión con sus velas, la gente que llena la calle y mira y reza, y se santigua al paso del paso y toca con reverencia el borde de un manto o acaricia levemente un borlón. Y hasta las madres, en el secreto de cualquier casa, planchando en el salón las túnicas o preparando caldos en la cocina para que cuando lleguen los suyos de la procesión reciban el abrazo calentito de su cariño tejido a base de garbanzos, hueso y un poquito de hierbabuena. Todos vosotros, querido Miguel, trabajáis además desde el mediodía del Domingo de Resurrección, cuando el Barrio Bajo recoge como un ramillete hasta el último de estos vuestros estandartes para que al año siguiente, si Dios quiere, volvamos a ver en la calle de noche cómo baña la luna con su plata el oro de los mantos y de día ver cómo acaricia el sol la plata de las andas. Volver a ver el antiguo y siempre nuevo milagro de la Semana Santa, qué objetivo más noble y sincero. En tu persona, Miguel, a todos ellos, mi saludo, respeto y mi admiración. Y este reconocimiento y saludo especial iría también dirigido a otras personas que sin dudarlo ni en momento estarían aquí sentados, de no ser, porque están ya participando de la Pascua Eterna en el Señor. Y a ellos, a nuestros queridos difuntos, van ahora mis palabras y mi recuerdo, y seguro que el vuestro también. Esos, pues ellos pregonaron con su entrega la belleza de la Semana Santa que habitaba en su corazón. Imagino que todos vosotros sentiréis cercana aún la sonrisa de Antoñito, don Antonio Carrasco Mesa, y su presencia que a todos entonaba y agradaba. Esa voz rasgada suya anunciaba que era el presidente, el jefe de todas las cofradías. Y ciertamente lo era, pues a todas, desde su corazón, amaba. Y el amor es el jefe de todas las virtudes. Vosotros, mejor que yo, podríais destacar la figura de Antoñito. Habéis compartido con él su pasión por la Semana Santa y, a la vez, su devoción al participar en la celebración de la Eucaristía Dominical. Yo, ciertamente, lo conocí menos, pero os aseguro que lo suficiente para poder afirmar, y sobre todo después de esos años de enfermedad y deterioro, que participó, y participa ya plenamente, de la santidad de Dios por su entrega, su inocencia y su bondad. Y como esto es así, afirmo que Jerez de los Caballeros tiene la increíble suerte de contar, ya no con un, San Antoñito singular y venerado, sino con dos, aquel de la puerta de la villa, y este, el jefe de los monaguillos, el jefe de las cofradías. No podré olvidar a doña Eloisa Carrasco García, mi querida Elo, incansable trabajadora entregada a Cristo y su madre, a los suyos y a la Semana Santa, sirviendo lo mismo entre matanzas y dulces fritos que con sus niños en la catequesis, hueco difícil de llenar, imposible más bien, pero hueco agradecido. Gracias, Señor, por habernos dado en Elo la prueba de que nos amas, y nosotros podemos responder a ese amor amando, a quienes nos rodean y trabajando por tu reino, como lo hizo ella. Y a don Alberto González Marcos, miembro de la Cofradía del Silencio, y su representante en la Junta de Cofradías cuando yo vine a Jerez, hombre cercano y de fácil conversación, y a don Luis Rodríguez González, quien fuera en su momento hermano mayor de la del coronado, y a mi Maris Reales Minero, y todos ellos, y cuantos más, trabajadores que pusieron su tiempo y energías al servicio de una causa noble y bella, como lo es mantener y mejorar nuestra Semana Santa Cofrade. A ellos, pues, a todos, mi recuerdo, respeto y agradecimiento. Pero me vais a permitir que traiga a este saludo mío, en este saludo a nuestros queridos defuntos, a un amigo del alma, profundamente enamorado del Señor y de su madre, esposo, amante y padre cariñoso, cofrade por los cuatro costados de fuera y por los de dentro, desde su cabeza a los pies pasando por su corazón, hermano mayor que fuera de la Cofradía del Nazareno y Nuestra Señora de los Ángeles de San Vicente de Alcántara, vinculado a nuestra Semana Santa por devoción y pasión, amigo de muchos de vosotros y fiel a su cita anual desde tan lejos, don Pedro Rebollo Folleco. Perdonadme, pero no sería sincero conmigo mismo si en este pregón no aludiera a este visitante ilustre, tan conocedor y entusiasta de nuestra Semana Santa Cofrade, como trabajador e innovador incansable de la suya, que llenaba mi casa de alegría tan solo con su presencia y educación y también la llenaba al traer el olor inconfundible de los bollos de Pascua a San Vicenteños y las rocas de yema de la Gramontel. A sus hermanas, a su viuda, María Ángeles, agradezco su presencia hoy aquí. Que el Señor bendiga a tu familia, María Ángeles, y tus hijos, que den en sus vidas el fruto bueno de la semilla que recibieron, tu amor y el de su padre. Agradezco al presidente de la Junta de Cofradías de San Vicente de Alcántara y a sus acompañantes compartir con nosotros hoy en este momento que cuanto Pedro os legó lo conservéis y agradezcáis. A mi querido Pedro, pues, a su familia y a los cofrades sanvicenteños, mi reconocimiento, gratitud y respeto. Aplausos Ya pasó un poquito mal trago, ¿no? Motivaciones para esta Semana Santa 2016 Varios son los pilares donde asentar la vivencia de la Semana Santa de este año. Si siempre celebramos el mismo acontecimiento salvador, no siempre serán las mismas circunstancias personales y comunitarias. Tú, pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Haz memoria de Jesucristo resucitado de entre los muertos, según el Evangelio que yo te prediqué. Queridos todos, este encargo de recordar a Jesús resucitado, que San Pablo dirige a su amigo Timoteo, se dirige a todos los creyentes en cualquier tiempo y lugar, y el hacer memoria de él se hace efectivo de modo particular cada domingo en la Eucaristía. Es el sacramento fundamental donde la comunidad se reúne para celebrar el misterio pascual, para celebrar a Jesús, aquel que pasó por esta tierra haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, por el mal, porque Dios estaba con él. Este recuerdo dominical se hace solemne en la fiesta anual de la Pascua, la Semana Santa, que en esta sin par ciudad, y gracias a las cofradías y a la parroquia, a la implicación del excelentísimo ayuntamiento y a la ciudadanía en su conjunto, adquiere un cariz tan solemne y preciosista, tan hincado en una historia centenaria, que no es extraño que haya recibido en el mes de diciembre de 2015 lo que en realidad pudo haber sido concedido años atrás, la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Este modo jerezano de recordar a Jesús es puesto como modelo para España entera. ¡Qué maravilla! ¡Es un logro común! ¡Enhorabuena! Primeramente, a todos aquellos que habéis hecho posible en primera fila, sin olvidar a cuantos lo hicieron posible años atrás, en varios intentos y cuyo expediente duerme el sueño de los justos, en el cajón de alguna mesa vete tú a saber dónde. A aquellos y a los actuales cronistas, hermanos mayores, secretario, ayuntamiento, que habéis llevado adelante con tanto sacrificio y dedicación este último expediente, ¡enhorabuena y felicidades! Especialmente, vuelvo a felicitaros a todos vosotros y a los que no están aquí, a esa inmensa mayoría que sois punta de lanza, a todos los y las currantes de vuestras cofradías. Vosotros habéis hecho posible que un pueblo de 10.000 habitantes consiga que en torno a un 70% de la ciudadanía se involucre directamente en su Semana Santa. ¿No es digno eso, para tal declaración, esa unidad en aras al mismo fin? Que nadie en sitio alguno presuma de cifras, sin el permiso de Jerez de los Caballeros. Sois vosotros los pies que andan, los hombros que cargan, los labios que tocan cornetas, las manos que trabajan, quienes hacéis posible año tras año, que aquella historia de amor y muerte, traición y vida eterna, se viva en Jerez como se vivió en Jerusalén. Y siempre más, siempre mejor, haciendo memoria de Jesús, el Señor. Vosotros sois el auténtico pregón de Semana Santa. Llegar hasta aquí ha de suponer también, y de un modo obligado, un agradecimiento especial a vuestros padres y abuelos, y a aquellos que desde el principio idearon con cada cofradía este modo catequético de recordar a Jesús, muerto y resucitado, y a María de su mano. Pensad en ellos por un momento, releed viejas actas cofrades, recordad fotos antiguas y envejecidas por el tiempo, auténticos tesoros de historia, nuestros benditos antepasados. Y palpad lo orgulloso que se sentirían. Desde la lejanía del tiempo ellos recibieron, mantuvieron y entregaron la misma Semana Santa cristiana que hoy se pone al servicio de la nación entera y que merece ser visitada y contemplada. Vivamos esta Semana Santa por ellos, seamos hijos agradecidos de esta historia, y a la vez padres responsables del futuro que ya está viniendo en vuestros hijos, como bien nos recordó el año pasado Jesús Ramos Vázquez en su entrañable y profundo pregón. Da gusto ver a niños e incluso recién nacidos en los desfiles vestidos ya con vuestros colores, después de haber sido vestidos con la gracia del bautismo. En la realidad pura y dura del presente, sé y sabéis que hoy como entonces nos toca trabajar mucho, que siempre son bienvenidas más manos jóvenes para colaborar en las diversas tareas y más caras nuevas que ver para no ser siempre los mismos en todo. Sé y sabéis también que se precisa una mayor implicación y compromiso cristiano y social en la parroquia y en el mundo, más gestos de solidaridad y comunión vividas durante el año, e incluso llegar a un replanteamiento serio del uso de los recursos económicos, de la formación cofrade, de la vivencia de la caridad y la piedad de los hermanos, porque el rendimiento y el beneficio de una cofradía no debe medirse por el dinero conseguido y empleado después en los pasos y en seres, sino por la calidad de la vida cristiana y social en que se vive. Sé y sabéis que en muchos campos es preciso llevar a cabo una auténtica renovación e incluso una profunda conversión de actitudes, del corazón en definitiva. Y os digo con la mano en el pecho que es hermoso ver, como yo lo he visto entre vosotros, tantos signos y hechos de esperanza que apuntan en esa dirección, mucho más que lo negativo o lo que os pueda separar. Sentid mi bendición para que el trabajo diario de las cofradías vaya a más y beneficie a multitud de personas todo el año y sea siempre fiel con sus estatutos, profundicéis en vuestra formación y entreguéis al futuro el regalo de una fe sincera, envuelta en una vida coherente con ella. Ahí tenéis un hermoso reto para continuar mejorando lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Y lo que nos han transmitido es el espíritu de la Semana Santa Jerezana, que se puede escribir desde luego con mayúsculas, el espíritu de la Semana Santa Jerezana. La declaración, lo sabemos, no añade nada extraordinario a ese espíritu. Vuestra vida cofrade tan bellamente resumida en vuestro anuario ha seguido y seguirá en la misma línea de avanzar y crecer en el sentimiento cofrade y de fe. Será igualmente hermosa y bella esta devota puesta en escena. Será el mismo o mayor vuestro entusiasmo al preparar vuestro quehacer, vuestra túnica, vuestros báculos, vuestros caballos, vuestros pasos, vuestros tambores, cornetas y clarinetes. Lo que os motiva en el espíritu viene de las entrañas, de lo profundo. Aún así, es cierto que agrada conseguir esta declaración, porque es un trabajo común de muchísima envergadura y calidad, con tanta gente involucrada, tanto presupuesto, como decimos, una hermosa procesión de la fe en Cristo vivo y su Santa Madre que arranca en Jerez el Domingo de Ramos y se recoge el Domingo de Resurrección. Por eso, os hago una confesión. Estoy sinceramente convencido que si os lo proponéis, con vuestro tesón y buen hacer, con paciencia, en coordinación, cumpliendo los plazos y certificaciones, conseguiréis a medio plazo que esta Semana Santa Jerezana sea declarada fiesta de interés turístico internacional, pues ya os lo garantizo, llegados a esta cota, lo está mereciendo. Así, podréis sentiros como enviados al mundo, cumpliendo el mandato de Jesús, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Mi apoyo y mi disponibilidad ya la tenéis garantizada. De hecho, desde que llegué, mi empeño en traer amigos a mi casa en Semana Santa y he vivido con satisfacción inenarrable años atrás la visita de amigos venidos desde Portugal, Francia, Alemania e incluso Argentina. Y tanto es así que este mismo año, aunque yo ya no esté aquí con vosotros, otra familia de Alemania, mis amigos Fritz y Fidi, y sus dos hijas, la vivirán con y entre vosotros por primera vez para ellos. Señor Alcaldesa, señor Presidente de la Junta de Cofradías, mis contactos, mi tiempo, mi energía, vuestros son para colaborar con vosotros en lo que pueda y conseguir este objetivo legítimo cuando llegue el momento que es el iniciar un nuevo expediente para la declaración de nuestra Semana Santa Jerezana fiesta de interés turístico internacional. Y vendrá. No os preocupéis de ello si os empeñáis. El Señor os bendecirá de nuevo con ese galardón que ciertamente es más humano que divino, pero que alimenta el ser divino que llevamos dentro a base de las cosas buenas de los humanos. Disfrutad, mientras tanto, de esta primera Semana Santa estrenando esta declaración, pero apuntad alto y sea extra vuestra principal motivación. Poned las luces largas, no os conforméis con las de cruce, ni viváis en la superficie, en la seguridad de la orilla. Remad mar adentro, dejaos llevar por Dios, dejad que entre en vuestra vida y os transforme. Buscad la hondura de estos días, pues la tiene en el encuentro con el Señor. Vivid las celebraciones litúrgicas, la oración, la escucha de la palabra, los gestos, la caridad. Lavad los pies, que cada flor que ponéis en vuestra sanda sea una sencilla oración y cada parte de vuestra túnica con que vestís vuestro cuerpo un ofrecimiento. Que este trabajo cofrade desde esta trascendencia y calado profundo os vincule más a Dios, nuestro Padre, a Jesucristo, el Señor, a la comunidad cristiana universal y a la diócesis y la parroquia como su concreción. Y también a la realidad que viven los hombres en nuestro mundo. Son las dos dimensiones de la cruz, unidos a Dios y a los hombres. ¿Cuántas veces me oísteis deciros que está bien tratar las cosas de Dios como solemos hacer, pero que no es suficiente, que sobre todo es imprescindible tratar al Dios de las cosas para que éstas alcancen su sentido pleno. Y al Dios de las cosas se le trata y descubre ahí, en la comunidad, en la parroquia, en la celebración, en la oración, en la lectura y escucha de la palabra. Es necesario que afrontemos el riesgo que corremos en estos tiempos de increencia, de perder nuestra identidad, de diluirnos en medio de una sociedad descreída y abandonar nuestro ser profundo y trascendente, nuestra respuesta clara al por qué vivimos la Semana Santa y quedarnos tan solo en eso, en la orilla, en la cáscara, en la superficie, olvidando nuestra raíz, en definitiva, a Dios y a Él en nuestra historia. Podríamos preparar todo para Él, pero sin Él. Recuerdo ahora aquel inquietante versículo del profeta Miqueas, lo que Yahvé, Dios, de ti reclama es tan solo practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. No caigamos, pues, en esa tentación, ni desviemos el rumbo de la Semana Santa cofrade tras los pasos de Cristo, apartando a Dios de nuestra vida, pues nos convertiríamos en titiriteros religiosos y nuestras imágenes no serían más que cartón-piedra y nuestra representación puro teatro vacío. Y esto no es ni debe ser jamás la bella y elegante Semana Santa Jerezana. Caminemos humildemente con nuestro Dios. En este sentido, otra gran motivación es este año santo jubileo extraordinario de la misericordia convocado por el Papa Francisco. Desde aquí, Jesucristo alcanza una significación universal. Él es el rostro de la misericordia del Padre, como nos ha recordado el Papa con su carta misericordia evultus y que os entregué en su momento. Ponedle, pues, rostro a ese Cristo que es reflejo de la misericordia del Padre. Veréis al Padre y su voluntad sobre vosotros y vuestras cofradías. Cerrad los ojos por un momento y ved ahora el rostro del Señor del Triunfo o el de la Vera Cruz o el de la Piedad o el Señor orando en el huerto o al Eze Homo o a nuestro Padre Jesús o al del gran amor o de la humildad o al amarrado al coronado al mismo Jesús en su última cena o al Cristo de la salud que los jóvenes acompañan en su viacrucis o al Señor resucitado. Todos, todos esos rostros son el único rostro de la misericordia del Padre Dios para todos nosotros. Recuerda a Pablo mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús sí aquel que pasó por el mundo haciendo el bien. Tenéis pues vosotros la responsabilidad de dar a Cristo a las gentes de acercarlo a la realidad de todas las personas. Practicad pues la fe sacadla del adormecimiento asumid en vosotros el amor de Cristo y de su Santísima Madre que se mide usando solo la palabra derroche. En esta Semana Santa tened el deseo de renovar vuestra vida cristiana y de compromiso eclesial y social. Desead tener cofardías y hermandades misericordiosas auténticamente evangelizadas y evangelizadoras. Y ahora sí desde ahí siendo creíbles ábranse ábranse portones de los templos jerezanos huela incienso y acera cada esquina y recoveco y sacad vuestros pasos a la calle mostrando a las gentes que el Señor de la misericordia les ama. Semana Santa cofrade de Jerez grita con tu hermosura y tu misterio a los cuatro vientos de España que no eres tú quien salva sino aquel a quien portas y veneras a Cristo el Señor y a María su Madre y la nuestra verdadera. Portad en vuestros hombros con orgullo el peso de una historia jerezana preñada de fe y cariño que ya vivieron vuestros mayores. Mirad al cielo por entre los ojos de vuestro capirote para implorar de Dios una bendición y sentir a la vez que sus ojos se encuentran con los vuestros sin obstáculos. Sienta también vuestro pie descalzo la frialdad de las piedras que no son más que los dolores de la gente que huye hambrea y muere en esta tierra en este hoy en este aquí a las calles jerezanas jerezanos a su cielo y a estas piedras ya le están faltando vuestra fe vuestros pasos vuestros pies ya están pidiendo a voces vuestra alma peregrina vestida de pasión. Día a día palabra a palabra Domingo de Ramos Los santos niños os entonan oh Cristo sobre el potrito el himno de victoria que escucháis camino a la pasión oh ensalzado por arpegios angelicales viene sobre el potro oh Sion tu rey manso y salvador a vencer al maligno viene en majestad alégrate y regocíjate celebra con Ramos esta solemnidad es un fragmento de un himno de la liturgia ortodoxa griega algunos de los himnos que recitaré más adelante son himnos católicos de la liturgia de las horas con el deseo de que también en Semana Santa por qué no al menos en esos días recemos con toda la iglesia y degustemos la hermosura de nuestra liturgia la real y pontificia cofradía de Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora del Rosario estrena el llamador en esta Semana Santa el señor del triunfo es el primero que despega los pies del suelo a hombro de costaleros entregados no van los suyos en la tierra no él va montado en el potrillo de borrica que un fulano tenía en su casa Domingo de Ramos en Jerez de los Caballeros ya la mañana se viste con gala cuando después de estrenar la aurora estrenamos una camisa un pantalón un vestido es que llega el señor salida a recibirlo a recibirlo vestidos de gozo y de fiesta se le abren este año las puertas de San Bartolomé engalanado también como si fuese otro niño hebreo con palmas marchemos a Santa María con el rojo pasional de aquel que se entrega por amor con el rojo vivo de un corazón que ha anhelado por todo un año volver a ver la calle vestida de Semana Santa vestida de Evangelio misa solemne olor de incienso y música que elevan las almas y mitigan miedos y sospechas a mediodía al compás atronador de los tambores de la legión y su desfile marcial de 160 pasos por minuto Jerez comienza a transformarse es una compañía que ya se ha hecho tradición y que da color a una procesión de por sí ya magnífica y todo va estando a punto Santa Catalina se va llenando de almas en blanco y negro vestidas fervorosas por dentro y por fuera por poder ver en el interior del templo como se van ordenando los nazarenos cada uno con su función en su sitio como se abrazan y besan como llevan en brazos a sus hijos o nietos que maman a la vez leche materna y su fe suponía para mí aquello una experiencia maravillosa de profunda alegría además de confirmar mi convencimiento de que podemos hacer cosas grandes y trabajamos juntos unidos codo a codo con respeto y cariño la imagen del señor del triunfo a la que tuve la dicha de bendecir tiene una particularidad especial quizá no buscada por el escultor esos dos mechones pequeños de pelo que adornan su frente son expresión de nuestra confesión de fe en Cristo según el arte bizantino porque el que entra en esta Jerusalén jerezana es a la vez Dios y hombre dos naturalezas fundidas en la misma persona Cristo para mostrar al hombre el amor infinito que viene de Dios y a la vez para mostrar a Dios Padre el rostro del hombre que trabaja y que sufre que camina por la vida un camino el de la vida a ratos cuesta arriba como la ladera del correo a ratos hermoso y compartido como el gozo del paseo pero que en cualquier caso este señor del triunfo Dios y hombre verdadero pasa por ello dándonos su bendición a cuantos recibimos su mirada mirando nosotros como aquellos niños hebreos embelesados que en realidad nos representan a todos y son esos niños hebreos los modelos de ser como nos dijo Jesús si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos de la mano de esos niños hebreos jerezanos y catalinos esperanza de futuro vienen a mi mente estos versos de un amuno oración y anhelo agranda la puerta padre porque no puedo pasar la hiciste para los niños yo he crecido a mi pesar si no me agrandas la puerta achícame por caridad vuélveme a mí a mi edad bendita en que vivir es soñar ya campea suelta la borriquita que porta al hombre rey y Dios y Señor de todos pero ¿quién es esa que se distingue entre el gentío? ¿quién es esa chica joven con rostro alegre que apretujada por todos va tras los pasos del Salvador? es su madre su santa madre del rosario que lo llevó y que es portadora del ramillete de misterios de su vida esta rosario de ojos asombrados retiene aún en su rostro joven la sorpresa del anuncio del ángel y a la vez vislumbra ahora la tortura de lo que sabe está a punto de suceder la madre del rosario quisiera que esos osanas a su hijo no se tornasen en un crucificalé traidor y despiadado y cada viva de ahora en un golpe traidor de martillo contra clavo atravesando hasta el madero sus manos sanadoras y porque lo sabe acompaña no huye mujer del rosario valiente acalla tu corazón María y recoge como una guirnalda de flores los sones de tu banda Catalina que te quiere que te venera escucha tras sus notas la oración que se eleva por las costuras de la túnica blanquinegra y bendice madre del rosario lo vivido lo pasado los esfuerzos y sudores de todo un año de trabajos de calores de julio entre los fogones con empanadillas pestiños roscas y flores ahora estás en la calle pisando los mantos que tu hijo pisó os corean entre ramos y sones de alegría que no se nos quede mudo el corazón y regala tú oh madre del rosario a Jerez a España y al mundo tu amor y tu bendición lunes santo delante de la cruz los ojos míos quédenseme señor así mirando y sin ellos quererlo estén llorando porque pecaron mucho y están fríos y estos labios que dicen mis desvíos quédenseme señor así cantando y sin ellos quererlo estén rezando porque pecaron mucho y son impíos y así con la mirada en vos prendida y así con la palabra prisionera como la carne a vuestra cruz asida quédenseme señor el alma entera y así clavada en vuestra cruz mi vida señor así cuando queráis me muera la hermandad del santísimo cristo de la veracruz saca a la calle su titular cada año con distinto recorrido pero con el mismo coraje ay alcazaba de jerez marco sublime en noche de penitencia ay bendito quien escuche el golpe seco del martillo de madera sobre la madera de las andas que no descansan sobre horquillas sino sobre los hombros deporteadores ay penitentes de negra y sencilla túnica con cíngulo y sin capirote que alumbras y caminas hay calles de jerez las que se suben o se bajan que honra para vosotras piedras para ser pisadas por los pies desnudos y encadenados de penitentes que portan sobre sí la culpa de todos los hombres y los pecados de todos los tiempos y que mayor misterio que por vosotras se derroche a raudales la medicina del perdón y la misericordia que alivian y sanan misterio de misericordia misterio de penitencia misterio de empalao felicidades por estos veinte años de fidelidad al madero y que hay en el corazón de cada penitente no lo sé no puedo meterme dentro de cada uno para ver su por qué está ahí lo supongo pues veía sus rostros transformados justo antes de salir en el patio de la casa de la iglesia a la hora de rezar una promesa una petición de perdón un ofrecimiento por algo por alguien por una enfermedad por una gracia concedida cada uno tendrá su motivación pero quiero ver en todos y cada uno de ellos a esa humanidad humillada perseguida y masacrada que hace penitencia no por opción como es nuestro caso sino por imposición de la avaricia asesina de los señores de la guerra o los señores del dinero los guerreros y los banqueros cada empalao que oprime su cuerpo con metros de soga que ata a su cerviz el madero hace suyo el yugo de cuantos viven sin libertad esclavizados por la pobreza o las mafias el velo que cubre su rostro lo hace invisible como invisibles son los moribundos de hambre o de dignidad invisibles no tanto porque no vean o no existan sino por no querer ser vistos por los demás ejercer entonces libremente la penitencia es un gesto de solidaridad de querer acompañar en el dolor ajeno siendo compasivo padeciendo lo mismo que la otra persona haciendo propio el dolor ajeno por eso hermandad de penitentes sale de vosotros mismos esta actitud solidaria que vivís siempre en obras concretas de ayuda a quien os necesita llevando esperanza lo mismo a Jordania y al Sáhara que a la persona de la calle A o de la calle B de Jerez porque vuestra procesión de lunes santo que bien la tenéis tatuada en el corazón con la sugerente melodía de los clarinetes y a la meditación de las estaciones del viacrucis continúa cada día del año cuando sois testigos del crucificado trabajando por un mundo mejor y que ese reino de Dios sea una realidad para los que viven en el otro reino en el reino de la pobreza y la marginación sois una hermandad joven atesoráis la fuerza y energía de la juventud en vuestros miembros y en vuestra misma andadura cofrade pero ya sois veteranos en estas lides contra la pobreza empeñados en la mejora de las condiciones de vida de las personas y os habéis vinculado seriamente con vuestra confraternidad con las otras hermandades de la Veracruz a nivel nacional hasta el punto que ahora sois la sede de su presidente creo que esta es otra joya que luce y reluce salida del costado abierto del Cristo de la Veracruz para el mundo cofrade jerezano y es expresión de un servicio gratuito a Dios y a las cosas de Dios vuestra fue querida hermandad de penitentes la última mirada cofrade de mi amigo Pedro de mi amigo Pedro Rebollo aquí en Jerez al Santísimo Cristo de la Veracruz en la noche santa del lunes santo jerezano en el pecho de Pedro pendía mi medalla de la hermandad que le regalé esa misma noche le regalé esa corona de espinas que rodea la cruz no sé cómo pudo cómo siguió erguido cada paso de la estación de la penitencia hasta su final y luego su camino de vuelta a San Vicente de Alcántara él sacaba la fuerza de su capacidad de amar y entregarse servir y agradar él sacó la fuerza de Cristo sufriente porque él mismo era ya un penitente un empalado fundido al peso de la enfermedad un hermano de Cristo dirigiéndose al Calvario llamado sin marcha atrás al momento supremo de la muerte muerte que abre y da paso a la inmensidad luminosa del amor de Dios en Pedro se cumplen los versos finales de nuestro himno y solo pido no pedirte nada estar aquí junto a tu imagen muerta ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta amén sal a la calle penitente empalao recita el viacruz y siéntete a cada paso parte de este tu profundo misterio martes santo la antigua y pontificia cofradía de nuestra señora del rosario y del señor orando en el huerto parte de san miguel para hacer el recorrido oficial de penitencia tienen de esparto como un fajín un cinturón y un rosario grande con cuentas de madera cuelga del pecho sobre el peto blanco y la túnica y capirote negros silencio el silencio es lo que esta procesión provoca silencio dentro de un san miguel engalanado rejuvenecido como nuevo cargado de tanta luz pero que ahora atempera su brillo porque en la penumbra Jesús está rezando silencio Jesús se enfrenta a la decisión más trascendental y más crucial de su vida no lo molestes con tus ruidos si guardemos el silencio reverencial como ante una custodia porque vemos su figura en oración afrontando valiente aquella sus últimas horas consciente del final que le espera si él lo quiere puede decir que no puede decir que no a continuar con esa injusticia que se está cometiendo con él a marchar y dejar que triunfe la maldad quizá se va como un cobarde silencio a ver que decide ya se oyen los toques secos y contundentes de los dos llamadores esos herederos de los extraperlistas sobre esa deteriorada puerta del perdón de san miguel y están como diciendo se acabó el tiempo jesús decide te entregas este año también o no cuéntanos y ahora sí se acaba el silencio ha respondido sí y asume llevar a efecto la salvación por medio del sufrimiento para demostrar que el mal y la muerte se vencen a fuerza de misericordia y de vida entregada se abren las puertas y aparece ante todos la catequesis a gritos vivos de un hombre hincado de rodillas en tierra la tierra y sus asuntos que le han llevado a ese huerto más de una vez a Getsemaní para elevar sus ojos al cielo y encontrar en él en el cielo donde su padre ve las cosas de otro modo la fuerza para afrontar la decisión de culminar su acción salvadora él en esa oración no guarda silencio él grita en su alma con gritos de desgarro que salen de cada poro de su piel en forma de espesas gotas de sangre abre sus manos con la palma hacia lo alto y siente que por ellas le viene la fuerza del espíritu para aplastar la cabeza de la tentación del miedo y la cobardía que le dicen tú eres un pobre hombre eres uno solo para salvar a todos ríndete sucumbe pierde la batalla el hombre no tiene remedio cállate para siempre y sal para siempre de la vida de los hombres basta padre hágase tu voluntad este hombre hincado de rodillas nos enseña a no callar a no vivir el silencio cómplice que acalla el grito de los que gritan auxilio y ayuda silencio para contemplar a cristo sí silencio para contemplar al hombre que sufre y por el que cristo entregó su vida jamás grita pues silencio en la calle grita el grito del cristo valiente y misericordioso síguelo la madre del silencio cerquita la que meditaba en su corazón los misterios de un dios que se preocupa por la humanidad madre del silencio ayúdanos a romper la indiferencia el conformismo la cobardía la falta de fe el deseo de acallar a dios que podamos creer como tu hijo que otro mundo es posible sin destruir este para mí esta procesión es una catequesis viva una representación fiel del acontecimiento de la oración en el huerto de los olivos de nuevo jerez es jerusalén que maravilloso golpeteo pues el que anhelaba el corazón de un joven costalero del silencio cuando escribía lo siguiente sabiendo que es el mismo señor quien golpea tres veces su alma para abrirla a él y entregarse como se abre y entrega la puerta del perdón de San Miguel a los toques del anónimo nazareno llamador camino a San Miguel por los silencios y mi fe de cofrade del rosario martes tras martes año tras año renace en cada esquina de templarios una emoción envuelta en negra capa ensaya negra y cinturón de esparto me llevará esta noche martes santo a la oración al huerto a tu plegaria repleto de esperanzas ya en tu casa esperando los golpes tras la puerta ya se abrirá también la de mi alma arropado jerez en rojo ocaso el nazareno de nazareno sentiré tu entrega hincado de rodillas en el paso gracias Antonio de Salesán por estos versos y renuevo en ti el encargo a tu cofradía de custodiar con devoción aquel trozo de madera de olivo olivo que se yergue aún vivo siendo ya mil años viejo hijo que fuera de alguno de aquellos olivos testigos ellos sí silenciosos de la oración de Jesús en el huerto testigos de aquel Cristo ahora esa reliquia el corazón del silencio cada uno de vosotros y la luna llena que el Marte Santo os acompaña miércoles miércoles Santo llorando los pecados de tu pueblo está Señor vuelvenos tu mirada y danos el perdón seguiremos tus pasos camino de la cruz subiendo hasta la cumbre de la pascua de luz la cofradía del Señor Eceomo y María Santísima de los dolores o de los desamparados alimenta la fe en la noche de miércoles Santo desde su salida acaricia los ojos de quienes miran con el colorido la elegancia y el orden de sus nazarenos y la veteranía y el saber hacer perfectamente sus movimientos de la guardia romana miraba yo la luna entre las palmas de las palmeras del paseo y elevaba al Señor una oración por cuantos llenaban la plaza que belleza que armonía Jesús escucha sus plegarias tenles en cuenta este regalo que entregan a Jerez ver moverse al Señor Eceomo por encima de las gentes y contemplar el balanceo del palio de la Virgen de los dolores mecida por el cariño de sus costaleros y que serían como caricias de consuelo dadas a la madre sufriente todo ello despertaba en mí un palpitar sincero que me parece puede ser de todos sé Señor que por mí estás expuesto como hombre de dolores con escarnio y maldad te muestran ya derrotado muerto por la vergüenza presto a tomar la cruz que no fuese yo Señor el traidor que te puso ahí que no fuese mi voz quien gritase crucifícalo de nuevo Pilato no me importa que no fuese yo Señor ni mi voz quisiera pero son mis pecados de la vida quienes gritan traidores el olor del incienso que llena la escena y el recorrido ciertamente anestesia esa sensación incómoda de no querer gritar con mis actos lo mismo que aquel populacho manipulado gritó con su voz en el patio no quiero ser yo el octavo puñal del corazón de la madre de los dolores yo que bendije ese corazón traspasado yo quien apuñala y conmigo todos recuerdo con agrado las conversaciones amenas con mis compañeros de procesión Paco Carlos Quinito por ejemplo o Filomeno aprendí mucho de la historia de esa cofradía y la singularidad que aporta a la semana santa jerezana sencillamente no se entendería esta semana santa sin el eceomo pero en mí seguía ese huésped ruidoso ese ocupa más bien machacando mi alma esa sensación de griterío traidor a Cristo hasta que una mirada de misericordia proveniente de aquel rostro moreno hacía recordar en mi corazón lo que él dijo una vez que no temble vuestro corazón creed en Dios y creed también en mí ay eceomo si consiguiéramos calar esta tez tuya esta tez oscura que te porta si pudiéramos contemplar tu interior en ese instante de humillación de presentación sin apariencia humana receptor de insultos y salivazos si se nos permitiese acercarnos a tu figura comprenderíamos hasta límites insospechados la grandeza de tu ser la integridad de tu entrega la gallardía de tu mensaje erguido manifiestas tu convicción para entregarte pues nadie te quita la vida la entregas y das así cumplimiento a la voluntad salvadora de Dios siempre tú señor eceomo enseñándonos de pie tu perdón y a la vez con tus manos atadas enseñándonos a sentirnos pecadores porque también nosotros hoy somos quienes aún sin querer gritamos crucificalo y queriendo menos multiplicamos los siete dolores de la madre que tan solo unos días antes como se está haciendo en esta semana hemos cantado tras celebrar la eucaristía esos dolores después de la misa pero sin la eucaristía más le duelen esos dolores me pregunto esta sin par imaginaría y puesta en escena nos harán a todos más conscientes de la realidad de misterio que atesora Cristo que se entrega fiel a la voluntad de Dios nosotros que gritamos con la vida crucificale estaremos a la altura de semejante caudal de evangelización asumamos el desafío del miércoles santo caminar con el eceomo es caminar sin retorno hacia nuestra propia conversión y no satisfechos de alimentar la fe del pueblo con el buen gusto del canto de los siete de los dolores de la Virgen y de su desfile procesional que casi sin descanso de recoger la procesión a preparar los entrañables y celebérrimos garbanzos del eceomo del jueves santo a encender la lumbre de madrugada ultimar los preparos y las viandas componer esa exquisita sinfonía en sus medidas y darles vida con el fuego y a mediodía todos a la mesa fraterna como más tarde a la mesa fraterna de la Eucaristía fiel a la cita con los calderos la cofradía culmina así con este acto de fraternidad su estación de penitencia y entrega el testigo con la satisfacción del deber cumplido pero en realidad sabéis que no debe concluir vuestra vida cofrade ahí os toca a vosotros como a todos ciertamente mantener ese tono de conversión y esa llamada a la fraternidad que la mirada del señor eceomo y María Santísima de los Dolores os dirigen cada día al entrar en San Miguel ahí es nada tomados de vuestra mano agarrados al manto de la Virgen de los Dolores estrenamos el Jueves Santo en Jerez de los Caballeros el Jueves Santo fue un día central en la vida de Jesús él está oliendo cerca el olor nauseabunde de la atracción y la muerte padre ha llegado la hora pero antes agotando sus últimas horas de libertad concluye su tarea con los discípulos entregándoles su legado su testamento el pilar fundamental el amor el amor a su estilo siempre nuevo os doy un mandato nuevo que os améis como yo se amado y dos gestos que lo acompañan uno el lavatorio de los pies que expresa el amor servicial solidario hecho obra concreción por ello creo no es posible vivir un Jueves Santo sin una mirada y un apoyo efectivo y afectivo a caritas que es la manera organizada de la comunidad cristiana de lavar los pies al mundo necesitado para que a nadie le falte su porción del amor de Cristo y dos el pan y el vino la eucaristía ese sacramento imprescindible para actualizar en el presente a Cristo alimentar la fe la esperanza y la capacidad de estrenar siempre el amor y así la caridad del servicio y la eucaristía sin excepción de ninguna clase y sin excusas configuran la vida del creyente y la tuya también cofrade y cofradía toda la vida día tras día año tras año jueves santo en Jerez la real y pontificia archicofradía del santísimo sacramento sale con el sol a la calle después de que la iglesia entera haya celebrado la solemne eucaristía de jueves santo vestida de azul inmaculado prolonga en su recorrido desde san bartolomé lo celebrado sacramentalmente para recogerse al abrigo de la luna la última cena elegante y expresiva dignísima obra en terracota sobre madera rodeada de sus nazarenos celestes comensales encabeza el cuadro tras la cruz procesional ánimo costalero de la cena que alimentas las calles de Jerez con el alimento del cielo con el Cristo hecho pan de vida eterna que él fortalezca tu cuerpo para portar debajo su misterio y tu fe para ser tú también comensal sentado arriba junto al maestro en la cena del cordero y habiendo ya cenado acabada la figura comenzó lo figurado pan y vino material en sus manos ha tomado y en lugar de pan y vino cuerpo y sangre les ha dado el maestro de tan humilde se hace pan y de más humilde aún se entrega a Pilato en silencio que cobardía la de aquel que ante tal expresión de amor lo único que se le ocurre es culpar a otro y lavarse las manos por la sangre inocente que se va a derramar el señor de la humildad calla ante tal desvergüenza tiene la boca abierta tan solo por el dolor de los primeros dolores de su pasión el señor de la humildad implorando compañía ante el escarnio injusto que sufre se balancea bajando Pilar lasarte como se agita el agua de la jofaina donde Pilato lava la miseria de su corazón cobarde agua la misma agua pero aquella bendita agua con la que lavó los pies a los discípulos este señor de la humildad tras él crece el murmullo del gentío que se agolpa algunos se trepan a las rejas y hasta se sientan en las bolas de piedra que adornan tan singular pórtico pronto se hace el silencio para verlo salir cualquier costalero bajo el paso llegando a la puerta desde dentro pensaría es que nadie vino a San Bartolomé el llano está lleno de silencio tan solo surca el aire la voz responsable del capataz sale arrodillada la cruz la puerta se hace chica ante tanta belleza y solemnidad porque es un Cristo solemne sereno eternamente muerto para eternamente darnos vida y ya sintiendo el aliento de las gentes yérguete Cristo de la piedad al abrigo del aplauso fervoroso de los tuyos que razón tenías maestro al anunciarnos cuando sea elevado sobre la tierra traeré a todos hacia mí ese llano es ahora tu calvario el monte santo donde consumaste tu muerte de amor donde Dios lloró lágrimas amargas que al caer desataron terremotos e hicieron temblar los cimientos de la tierra y los del corazón incrédulo de los hombres al verlo morir el centurión romano exclamó realmente este hombre era hijo de Dios mirando al Cristo de la piedad que murió de amor me digo por más que quieran matar a Dios y volverlo a matar y alejarlo de la vida del hombre siempre su amor triunfa se alza se yergue aunque le cueste por siempre sufrimiento y lágrimas brazos rígidos y yertos por dos garfios traspasados que aquí estáis por mis pecados para recibirme abiertos para esperarme clavados cuerpo llagado de amores yo te adoro y yo te sigo yo señor de los señores quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo ay descanso mi rostro sobre el pecho del Cristo de la piedad y quisiera sentir aún su corazón recién muerto que pena haber llegado tan sólo unos momentos unos instantes después de su último aliento pero señor que esperanza y radias desde tu rostro en esa tu muerte serena como si no te hubiera dolido morir como si jamás te hubiesen azotado o coronado de espinas o como si la cruz ya hubiera estado clavada en aquella roca del calvario esperándote llegar por tu pie sin insultos ni caídas nazarenas que muerte la tuya Cristo de la piedad la de una vida completa y jubilosa sereno tú porque ya todo está cumplido y con la elegancia del caballero que rinde cuentas a su rey inclinas la cabeza y entregas el espíritu con esta paz que tú te vas dejas a tu madre desolada también a ella le entregas tu espíritu para que nos lo reparta con su mirada de cejas enarcadas por la tristeza de verte morir ya no estás con ella ahora estamos nosotros y la vestimos con galas para mostrar a las gentes la nobleza y la entereza de su corazón de pie ante la cruz y se mece presurosa por cada esquina para regalarte teresano en cada lágrima de su rostro la paz que amansa el alma y ya subimos a Edo cansados y satisfechos y como es de rigor tradicional en esa calle dos recuerdos uno Cristina siempre recordaba alguna confidencia con Antonio Becerra en ese punto con ese recuerdo y con este que ahora digo presento yo también mi respeto y reconocimiento a todos los sacerdotes que han acompañado todos vuestros desfiles profesionales y algunos de ellos también nos han pregonado y dos en los últimos años todos echábamos de menos entrañablemente los licores y las perrunillas de Ana María Sánchez Colomer que ayudaban a seguir la subida a San Bartolomé gracias Ana María creyente y cofrade de corazón entregado magnífica pregonera que fuiste y siempre señora de una vez la Virgen de la Paz tras su hijo humilde y muerto en cruz entra ya en el templo patronal un Ave María jerezano que menos al unísono de la banda ante esa madre que se eleva y deja su paz por herencia a quien con fe la besa y venera son las diez y media de la noche hora de la pontificia y real cofradía del Señor coronado de espinas y Santísimo Cristo de la flagelación y María Santísima de la amargura esta es la hora para el buen amigo llena de intimidad y confidencia y en la que al examinar nuestra conciencia igual se siente el Rey siente el mendigo hora en que arrullas Cristo nuestra vida con tu corona y columna inmensamente y que a humildad y a llanto nos convida hora en que María roza nuestra frente y en que el alma de su amargura recibida sacia su sed de esa inagotable fuente ya se oyen los cascos de los caballos batiendo ruidos por las piedras jerezanas y despuntan los capirotes morados nazarenos por encima del gentío acarician largas colas de hábitos blancos estas calles desde la ermita de los santos mártires inciensan acólitos el paso del Señor coronado de espinas el amarrado a la columna los porteadores de riguroso negro lo muestran y lo alzan y acunan y lo miman como hicieran antes que ellos cientos de jerezanos hora intensa de contemplación expuesto Cristo para nosotros como varón de dolores hombre valiente y aguerrido sin miedo sin derrota aunque por ahora humillado mirad a Cristo coronado de espinas flagelado en la columna y escuchad ahora lo que de él dijera allén de los siglos el profeta Isaías mirad mi siervo tendrá éxito subirá y crecerá mucho como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano así asombrará a muchos pueblos ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores nosotros lo estimamos leproso herido de Dios y humillado pero él fue traspasado por nuestras rebeliones triturado por nuestros crímenes pero nuestro castigo saludable cayó sobre él sus cicatrices nos curaron que estación de penitencia tan sobrecogedora mostrar al infame como el salvador al preso como el liberador al coronado de espinas como al triunfador en esta extensa procesión desde la cruz de guía jinetes nazarenos penitentes acólitos capataces porteadores y costaleros hermanos hermanas que alumbran todos contemplamos expuesta a las claras la vida de Cristo con elegancia con hermosura callonca que si no tal misterio el misterio de la vida de Cristo motiva tanta hermosura y que si no nuestra fe para cruzar nuestra mirada con la de la amargura como no llorar desde dentro al contemplar el semblante dolorido de esa madre que acompaña a su hijo doliente como no sentirse encogido ante esa singular talla que refleja el dolor eterno eternamente amargo del alma que sale como desahogo de esa boca abierta de María Santísima lanzando un lastimero ay casi sin aliento porque de ver a su hijo humillado amarrado y coronado con cada espina de nuestra falta de fe ya no tiene fuerzas ni para respirar pero fijaos en esa amargura que si no su amor para sentir que tal amargura la suya cura nuestro dolor que hermosa estación de penitencia que hermosa amargura balanceada por costaleros entregados a su causa la de ser curación para nuestro dolor mis felicitaciones también hermanos que salís de ese barrio bendito callonco en primer lugar felicitaciones por ofrecer este año por primera vez aunque no se realizase por el mal tiempo ese traslado de las imágenes desde San Miguel hasta los mártires como en su momento sugerí hacer lo sencillo fraterno pero siempre con la dignidad que vuestros titulares merecen el día en que la cuaresma comienza y segundo felicitaciones porque habéis inaugurado la casa de hermandad en la calle El Pino es un logro largamente soñado trabajado sufrido y sudado tenéis ahora la tarea por un lado de convertirla en hogar más allá de ser paredes o espacios bellamente decorados que sea un lugar de encuentro fraterno entre vosotros de atención a los hermanos más débiles y necesitados como hacían nuestras cofradías en sus inicios un hogar donde se rece donde se viva la palabra donde se hable y se dialogue y se comparta el pan en la auténtica fraternidad sé que es vuestro deseo lo sabéis y os lo bendigo y sea esta casa regalo para Jerez entero y para el mundo cofrade y la semana santa jerezana en particular sea un hermosísimo regalo una joya más engalana el rico patrimonio de nuestra comunidad cristiana que el tañido de las campanas de vuestra espadaña al paso de los titulares por primera vez este año corone tanto esfuerzo y sacrificio y sea a la vez inicio de una nueva etapa de más amor y solidaridad con quienes padecen la amargura de este martirio que para muchos es el vivir felicidades coronado ánimo y a seguir adelante madrugada en Jerez de los caballeros tronío para la real hermandad de nuestro padre Jesús del gran amor y María Santísima de la Esperanza Macarena Ahora que la noche es tan pura y que no hay nadie más que tú dime quién eres dime quién eres y por qué me visitas por qué bajas a mí que estoy tan necesitado y por qué te separas sin decirme tu nombre dime quién eres tú que andas sobre la nieve tú que al tocar las estrellas las haces palidecer de hermosura tú que mueves el mundo tan suavemente que parece que se me va a derramar el corazón dime quién eres ilumina quién eres dime quién soy también y por qué la tristeza de ser hombre dímelo ahora que alzo hacia ti mi corazón tú que andas sobre la nieve dímelo ahora que tiembla todo mi ser en libertad ahora que brota mi vida y te llamo como nunca sosténme entre tus manos sosténme en mi tristeza tú que andas sobre la nieve nadie duerma esta noche mientras la reina de la esperanza esté despierta ni duerman estrellas ni nubes ni luna grite con asombro silencioso la torre patronal que sale el hijo del gran amor con su madre y nuestra madre esperanza macarena pasea a hombro de hijo querido costalero nos siente jerez que la noche se tiñe de verde terciopelo macareno verde y blanco de un corazón que palpita en la madrugada es ella la que camina por la nieve y rompe el frío en que el hombre vive ese corazón humano a veces tan congelado por la falta de humanidad ese que tiembla y se emociona porque lo necesita cuando siente cercano tu rostro moreno recién llegado aquí en su triduo por diciembre pude experimentar esa proximidad celebrando la eucaristía en un momento que giré mi cabeza pude contemplarla a mi altura como quien tiene a su lado a esa persona querida de la que siente su respiración así me pareció a mí que me hablaba que de esa boca entreabierta salía su nombre bendito soy esperanza y dime quien eres de nuevo rezaba yo cada vez que entraba en San Bartolomé y dirigía hacia ella mis ojos envuelta en el dorado de su retablo al lado de su hijo del gran amor ay entrar en San Bartolomé subir a San Bartolomé desde entonces enfilar la cuesta de la calle el cura o la oliva suporía para mí desear un desear entrañable encuentro y así lo manifesté en el primer número de la revista de los penitentes en la que tuve la oportunidad de escribir y que mi madre se encargó de recordarme el otro día pues tiene bien presente ese texto al igual desde luego que lo tengo yo describía como subiendo a San Bartolomé en enero bañado bañado de esa niebla húmeda que cala hasta los tuétanos y escuchando el ensayo de una marcha lo más probable de la banda de la hoja mi corazón deseaba ya en enero oler el incienso de semana santa y sin saberlo anhelaba ya acompañar mi soledad con los ojos de la macarena en esa madrugada aún soñada pero que seguro vendría una procesión aquella primera en la que participé que tuvo como punto crucial el saludo de la macarena a sus madrinas las hermanas de la cruz un encuentro que me hizo llorar de emoción un encuentro cara a cara de rodillas unas de pie y bendiciendo la otra y todos en silencio de profundo respeto roto tan solo con el llamador del capataz mandando seguir la estación de penitencia por el arco Burgos a San Miguel hasta por fin regresar a casa no caben más piropos para la madre ni guapa ni ninguno cuando el corazón de quien os habla está entregado por entero a su corazón como si fuese una de las marquillas alojadas en su pecho blanco el señor del gran amor comprende tan entrañable devoción por su madre y aún a sabiendas de que ella nos recordará lo de Caná haced lo que los diga recurro recurramos siempre a su capacidad de escucha y a su poderosa intercesión para presentarle nuestras dolencias y esperanzas nuestros miedos e ilusiones nuestras enfermedades y gratitudes y también depositar en ella en sus manos la vida de esta todavía joven cofradía tuve la dicha de compartir en 2012 el segundo encuentro mundial de cofradías de la Macarena con un lema que todavía recuerdo y que debe ser siempre universal Macarena la esperanza del mundo e igualmente me despedí de Jerez prácticamente con un acto de convivencia de nuestra cofradía con la de San Gonzalo de Sevilla quisiera pues que este espíritu abierto y trabajador que manifestáis este espíritu acogedor y que proviene con total seguridad del estilo abierto y trabajador de María continúe en el devenir diario de nuestra hermandad deseo fervientemente que apostéis por la unidad y la concordia el trabajo común y el esfuerzo compartido en casetas en rifas para hacer realidad en Jerez de los Caballeros que la esperanza es un don pero un don que se conquista y se hace tarea así sí podremos lanzar ese piropo merecido a nuestra madre y así por ella será recibido al vivir como auténticos hijos suyos hermanos entre nosotros y hermanos del señor del gran amor ese piropo Macarena guapa amanecer del viernes santo en Jerez de los Caballeros hora de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Encarnación y Santa María pareciera que se transforma de templo en patio donde el compartir bullicioso de los presentes hacen a voces real que Jesús de nuevo emprende el camino al Calvario cargado como siempre con su cruz a cuestas vestido este año elegante con la nueva túnica fruto del cariño de sus devotos vestido de limpio el Jesús Nazareno real se encamina al Calvario tan real como lo vocifera el sermón de pregones y tan real como lo canta la buena mujer nada más pisar las piedras del paseo en un entrañable encuentro teñido de dolor de nuestro padre Jesús con su Santa Madre desde horas antes entre lo oscuro de la noche y el calor del corazón se esbozan los hábitos morados trenzados en cordones amarillos de los hermanos Nazarenos de Jesús la noche pues se tiñe de colores y emociones que van cristalizando y adquiriendo intensidad como antaño como siempre en Jerez y así será cada amanecer de Viernes Santo hasta que el primer rayo de sol sorprende y llama a la puerta del templo visigodo que lleva su mismo nombre del sol para que ese colorido emocionado esa emoción por fin se desparrame al ritmo del tambor de la guardia romana por cada calle jerezana y la imagen de nuestro padre Jesús jaleada por los suyos como manda la tradición tome posesión de este nuestro Jerusalén jerezano de arriba Jesús en arriba Jesús la madre de la encarnación acompaña el dolor de su hijo que se anima con la garra y el empeño de estos nazarenos y a la vez porteadores que se amarran por el talle unos a otros para hacer a una que Jesús de verdad suba al cielo sin necesidad de pasar por la muerte preciosa imagen de una virgen niña que evoca con su nombre el momento del glorioso embarazo la que ve por tres veces caer al que amamantó y por tres veces y las que sean necesarias a todo un pueblo gritar arriba Jesús veante mis ojos Jesús bueno veante mis ojos muérame yo luego vea quien quisiere rosas y jazmines que yo si te viere veré mil jardines flor de serafines Jesús nazareno veante mis ojos muérame yo luego no quiero contento mi Jesús ausente pues todo es tormento a quien esto siente solo me sustente tu amor y deseo veante mis ojos muérame yo luego ya de mañana adelantada casi a mediodía del intenso amanecer y primeras horas tan solo queda el ronco y persistente tañer del tambor de la escolta romana continúan con energías esos jóvenes acompañando a los representantes de todas las cofradías la procesión de sagrarios la visita de todos al señor eucarístico en los sagrarios de San Miguel y las hermanas de la cruz al finalizarla recuerdo con especial cariño aquel momento de intimidad que pasábamos Miguel Ángel y yo bajo el baldaquino de San Miguel haciendo la reserva del monumento un rato de oración fraterno y sincero porque el día es de eso de sinceridad y ya en la tarde la celebración de la pasión y muerte del señor nos teñía de rojo el rojo de las entrañas el alma participad vosotros cofrades de esa celebración que no misa y que cuanto veis en la calle reflejado sea en el templo sentido de veras acudid y venerad la cruz que es el lugar de la muerte de Cristo oh cruz fiel árbol único en nobleza jamás el bosque dio mejor tributo en hoja en flor y en fruto dulces clavos dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza y después a la procesión del santo entierro auténtica manifestación de unidad cofrade unidad por un lado todos los pasos de la cofradía de nuestro padre Jesús sus costaleros nazarenos hermanos penitentes todos evidencian con esa consistencia una cofradía que crece en comunión un espíritu eclesial y en vinculación con la parroquia que aúna su trabajo de casetas dulces y papeletas que ya son clásicas por otro lado unidad de toda la iglesia en un viernes santo que cree en la muerte redentora de Cristo no como un fracaso y en Jerez esta fe expresada esa comunión con la presencia de todos los estandartes y los representantes de todas las cofradías que se unen en torno a Cristo salvador nazareno muerto descendido y sepultado y por último y no menos importante destaco en este momento la unidad con la sociedad civil contando con la presencia oficial de autoridades haciendo real el deseo de Jesús que todos sean uno y que traspasa cualquier tipo de frontera de aquí el compromiso sincero de seguir colaborando eficazmente limando los problemas aportando soluciones un Cristo que nos mira a todos desde su muerte desde la santa urna un Cristo que nos une para levantar un Jerez un Jerez vivo y entusiasta todos unidos en torno a una mirada de un Cristo nazareno que desde su urna muerto nos convoca para su entierro ojos muertos que miráis con mirar indescriptible y con fuerza irresistible atraéis y cautiváis porque si muertos estáis tenéis tan viva expresión que así turbáis mi razón trocando vuestras miradas en dos punzantes espadas que parten el corazón y es verdad que hoy nos miran sus ojos muertos y nos punzan el alma a todos a sociedad y a la iglesia porque nos mira por medio de cuantos como él hoy siguen la senda de la muerte los muertos y los que matan tanta guerra y terrorismo tantos mares cementerios especialmente también la situación de los cristianos en tierra santa la de los exiliados perseguidos reducidos a la miseria y a la muerte muchos de ellos por causa de su fe o sencillamente por el hecho de estar vivos ante ellos confesamos que la muerte de Cristo redime que la muerte ya está muerta y que tan solo ya la muerte medita vencida bajo la cruz hermoso paso el de la muerte pelá original hermosísimo paso que define a Jerez esa muerte pelá que nos llena de esperanza ante la posibilidad de real de un mundo mejor la muerte ha sido devorada en la victoria donde está oh muerte tu victoria donde está oh muerte tu aguijón que bello y sencillo paso pero que profunda reflexión para todos nosotros colaboramos con Cristo para dar muerte a la muerte y hacer renacer la vida la esperanza y la lucha por una humanidad más justa más en paz y cada uno con sus talentos cada uno en su puesto unidad por encima de todo creéoslo en la tarde de viernes se espesa el silencio se hace insoportable por la crueldad con la que ha muerto Cristo ha dejado un halo insufrible como un mal aliento que sobrecoge y nos hace volver la cabeza hacia otro lado pero no será esa la actitud de un creyente porque mirando tu muerte y tu forma de morir oh Cristo contemplamos doloridos si tu salvación sé que esto suena a locura y es de locos pero bienvenidos a la fe cristiana porque ahora sí Señor contigo muerto todo está cumplido he llegado a la montaña y en la cruz he contemplado te he visto como ser yo tu parte ha desordado he llegado a tu cruz el mundo está en tu cruz beso tus pies Jesús jerezano Cristo sigue muriendo en el mundo en tus ojitos de niño y tu cara de soldado mi humanidad muriendo muriendo entre mis brazos el pueblo que sufre y muere no muere lo hemos matado tras pisar su dignidad y su fe pisoteado y en tus ojitos de niño y tu cara de soldado mi humanidad muriendo muriendo entre mis brazos el pueblo que sufre y muere no muere lo hemos matado tras pisar su dignidad y su fe pisoteado y su fe pisoteado a la virgen de la encarnación sola va alumbrada por almas nobles de hijas jerezanas en su deambular por calles jerezanas en la noche oscura del día oscuro de la muerte de su hijo hasta la candelería llora cera por su dolor de madre de madre de Cristo de madre del jerez sufriente del desempleo y la enfermedad de madre de la humanidad que muere habrá dolor más intenso que tu dolor dolorido habrá señora un gemido más soledoso y más denso que el que te enluta hondo y tenso temorada y negra toca o turba que pasáis loca hijas de Jerusalén mirad la bondad sin bien mojad con miel vuestra boca y así hay silencio definitivo la noche de viernes santo con la soledad recogida parece cerrar el ciclo natural de la vida todo acaba con el portazo atronador de la muerte con el vacío que deja tras de sí el paso nauseabundo de ese jinete traicionero con guadaña Cristo está muerto en el sepulcro y María está muerta en vida está muerto el corazón de Aguasantas y la Virgen del Rosario y en silencio está la del silencio sola con la dolorosa en San Miguel y sin paz la que decimos de la paz regando lágrimas la que recoge el cuerpo sangrante de Cristo en su regazo donde estuvo desde su encarnación y llora la amargura el destino final de su hijo pero sin perder de su rostro la esperanza todas son María Santísima que sufre y que anhela vida por eso hermanos con María nos preguntamos esperanzados todo está de verdad en silencio eterno de muerte la vida el rein la vida el rein el rein Ay, 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 y María nos da tu alma de miedo, pasé a sol a tu pena por él. Ay, que no tiene, eh, 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 divina María, ay, ay, que todo tu nombre mi pedrecita y llame. Ay, 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 y mi alma no muere si me resucita. Con esta saeta, que aúna música y poesía, como los inolvidables pregones de Toño y González Ramajo. Y Quini y Vilá nos mostraron música y poesía. Dormimos el viernes santo, cansados y satisfechos. Pero ya hemos oído. No está nada terminado. No acaba la vida con la muerte. Solo reposa. El sábado santo, ciertamente, es el día alitúrgico. Es el día del silencio de Dios y el de la Iglesia. En este silencio, como desde la lejanía del tiempo más allá de los siglos, de nuevo el profeta Isaías nos recuerda el compromiso de Dios. No os acordéis de lo pasado, ni caigáis en la cuenta de lo antiguo. He aquí que yo lo hago todo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notáis? Y claro que lo notamos en Jerez. En la capilla de las Hermanas de la Cruz y en el templo de Santa Catalina, se van colocando los avíos necesarios para vivir. Con gozo la celebración de las celebraciones, la Vigilia Pascual. Invitad claramente, decid a quien ha vivido con tanta devoción la pasión y muerte del Señor, que no lo deje vencido en el sepulcro, sino que venga a celebrar su vida nueva, su gloriosa resurrección, y entone en comunidad un gozoso aleluya, ya en el convento de la Cruz, ya en Santa Catalina. Os confieso que lástima y pena siento por no haber visto completado un sueño por mí larga y profundamente acariciado y buscado, conseguir la restauración definitiva del órgano de Santa Catalina. Reto para vosotros, jerezanos, llenar el templo de almas sentadas, todas por igual, en torno a un altar y a un cirio y a un bautismo, con la totalidad de acordes majestuosos de ese órgano, en honor del Señor resucitado en su Vigilia Pascual. Y a la vez que se preparan el fuego santo y el agua bendecida para la renovación del bautismo, y el pan y el vino para la Eucaristía, globos y palomas, orquídeas y claveles, mantillas blancas y rosarios nacarados en guantes teñidos de alba, van encontrando también en la noche su lugar. Un estrés maravilloso, unos detalles cuidadosamente preparados, que son como campanas aún silenciosas de gloria, que van avisando que el día siguiente es Domingo de Resurrección en Jerez de los Caballeros. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Jerez de los Caballeros! ¡Que el que siendo rey se hiciera esclavo para liberar al pecador! Y ahora resurja victorioso y triunfante por la cuestecilla que viene de la calle Piteles. Su madre del Rosario no da crédito por la alegría al anuncio de la Magdalena de Juan y Pedro. No puede ser, lo vi morir, lo tuve muerto, lavé su cuerpo con mis lágrimas, yo, su madre, como ahora lleno de vigor y hermosura, como ahora, henchido de vida y flamante de libertad, como decís. Sí, madre del Rosario, tu hijo vive, míralo venir hacia ti y cómo se inclina para saludarte, le responde su cofradía Catalina de Santo Domingo. Cristo vive libre de muerte y entrega la libertad al hombre. No podía ser de otro modo, ni puede serlo ahora. Cargada de luz, vuela la noticia libre de la nueva libertad recién parida del sepulcro vacío y vuela con cada paloma, con cada globo, con cada volteo de campana jerezana. A esta procesión, al son de bandas que rezan con cada nota y del calor de los fieles, al arrullo del trabajo de los hermanos cofrades, solo le falta despegar los pies del suelo y volar con ellas. No cuentan ya los sacrificios para esta procesión, ni madrugones o la falta de sueño, ni globos por hinchar, ni palomas por recoger. Nada hay comparable con la satisfacción de ver al resucitado en la calle y al final ver unidos a los estandartes de todas las cofradías jerezanas en torno a la fe en Cristo resucitado que nos une en fraternidad. Ese Señor resucitado, en ese Señor resucitado está el que acogió y comió con los pecadores, curó a los enfermos y rehabilitó a los marginados, dignificó a los prostitutas, atrajo a los que vivían en las periferias de la sociedad y el que enseñó los valores de su reino. Y está también el Rey que montó tan solo una semana antes en un sencillo borrico, el Cristo que partió el pan en la última cena y que oró sudando sangre en Getsemaní, el Cristo prendido y llevado a Pilato, flagelado y coronado de espinas, el expuesto a la burla del populacho y el nazareno caminante al calvario, el crucificado, aquel al que traspasaron con la lanza del odio y la muerte rematada. Es el mismo Señor, jerezanos, y la misma Madre gloriosa, aquella que dolorosa caminó tras las huellas de su Hijo sufriente. Así, en esta sublime mañana de domingo de resurrección, todos vosotros sois pregoneros de la noticia de la victoria de Cristo. Todos a una gritáis ¡Ha resucitado! Ponte en pie, nazareno del banco del paseo ante el gozo del resucitado, nazareno de todas las cofradías, de todos los tiempos, camina hasta el llano catalino. Allí, en fila, al concluir todos los desfiles profesionales, me encantaba rendir homenaje a cada uno de vuestros estandartes cofrades engalanados y saludar y dar mi enhorabuena por el trabajo realizado a vuestros representantes. Allí, todas las cofradías, manifestáis vuestro deseo de poner de relieve más lo que une que lo que separa, que hay solamente una Semana Santa en Jerez, siendo vosotras, en virtud de ese amor resucitado de Cristo, cada cofradía una, pero siendo a la vez todas. Queridos todos, después de escribir lo que he escrito, me doy cuenta una vez más que me tiene preso el corazón este Jerez del alma, preso entre estas torres que juegan con las nubes y su cielo, que derrocha colores al caer de cada una de las tardes, da igual del otoño o del verano. Me siento parte de este paisaje artístico, natural, cultural, creyente y humano, como adoptado para poder tener siempre un lugar seguro a donde volver. Que santo virus ha sinoculado en mis venas, Jerez, apenas sin darme cuenta. Jerez, sin distancia alguna, narcotiza en Semana Santa y a mí me hechiza con sus aromas de incienso y de fe, me narcotiza con la belleza de los rostros de sus imágenes y, sobre todo, con el entusiasmo de vuestros corazones jerezanos que se tornan en fraternos himnos de alabanza a Dios, de alabanza a vuestra propia historia. Me narcotiza y me enamora cada uno de los rostros de la Madre, de la Virgen, que veneramos con nombres que arrancan desde las aguas santas de nuestro bautismo y que continúan por los de Rosario, silencio y Rosario, dolores, desamparados, de la paz, amargura, esperanza, magarena, encarnación y soledad y lágrimas y también el de la aurora, de la luz, de la guía, reposo, Carmen, inmaculada, María, en cualquier caso, María Santísima. Me narcotiza la fe que tenéis y que tengo en ese Cristo libre que con libertad se entrega hasta la muerte y libre de muerte y vigoroso sale del sepulcro, ese Cristo que nos aglutina en torno a Él cada semana santa. Háganos libres como Él para decir sí a vivir su Evangelio cada día de nuestra vida. Libres, sí, para lo profundo y la trascendencia y no esclavos de la superficialidad o los eslóganes baratos o el vil y amargo dinero, como dijo Cervantes en boca de Don Quijote. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar en cubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida y por el contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. He intentado exponer cuanto siento sobre la semana santa y algo de lo que aquí sentí entre vosotros viviéndola de este modo tan peculiar cofrade en esta muy noble y muy leal ciudad de Jerez de los Caballeros y su comunidad cristiana. Sé que esta reflexión forma parte de lo que podríamos decir los máximos, los ideales y que ahora nos toca hacerlos realidad. Os motive para ello estrenar este año la declaración de fiesta de interés turístico nacional sabiendo que la semana santa es siempre de interés turístico universal, perdón, es siempre de interés religioso universal. Esa declaración será positiva para nuestro pueblo sin duda alguna y es otra señal más de lo que aporta nuestra iglesia a la sociedad justo junto con nuestro rico patrimonio. Os motive también y Dios así lo quiera la futura declaración internacional. Pero os motive más aún confirmar que la entrañable responsabilidad de hacer crecer esta semana santa cofrade jerezana y que sea auténtica expresión de fe comunión y fraternidad esa responsabilidad la tenéis contraída un año más con Dios y con vuestra historia con vosotros mismos y con vuestro futuro y poder decir claramente que con nadie más. Este pregonero quiere concluir con un gracias sincero a las personas que han colaborado en la realización de este evento evento solemne desde luego y muy especialmente al excelentísimo ayuntamiento a la asociación cultural Belén Bíblico Monumental Santa Ángela de la Cruz a la coral de la Escuela Municipal de Música a los técnicos de la trupe siempre disponibles siempre dispuestos y serviciales Manolo Cornelio y Victoriano Baena a las hermanas Eva y Juan María Pavo Rojo y a José Francisco Barroso Méndez a la Junta de Cofradías y a cuantos han trabajado aquí para que este acto de un modo u otro saliese como está saliendo gracias de corazón y gracias a todos por vuestra presencia por vuestra asistencia no digo ya nada por vuestro cariño pues bien lo sabéis gracias a todos por venir y a los que me escuchan por otros medios este pregón ha pretendido hacer germinar en todos vosotros porque ya lo ha hecho en mí el deseo de vivir esta Semana Santa de este año singular y santo de la misericordia como la primera Semana Santa o quizá como la última o mejor como la primera de vuestras vidas y vivirla tan en comunión con Dios y con tus hermanos cofrades con los cofrades de otras cofradías con los jerezanos y con los que vienen de fuera con los creyentes y con los ateos tan en comunión con la iglesia y con la humanidad que más bella y sentida más auténtica y genuina pascua que puedas vivir sea ya solo la pascua eterna y no me cabe duda pues de aquí al cielo por eso jerez vosotras cofradías cofrades hermanos y hermanas todos escuchad el llamador que repica disponed vuestra túnica penda ya vuestra medalla del pecho coged vuestro sitio bajo el paso asid vuestros tambores báculos y faroles vuestro cirio cadena y rosario ábranse las puertas de vuestro corazón ya es semana santa al cielo con vuestra fe al cielo con María al cielo con él al cielo jerez a esta es aplausos aplausos aplausos